La policía se moderniza, así es, uno de los principales temas de los que ayer se ha hablado en la inauguración del BOL 110. El presidente Evo Morales, conjuntamente otras autoridades han estado presentes. Y el día de hoy queremos ampliar esta información junto al viceministro de Seguridad Ciudadana. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo al país nuevamente. Estamos contentos por estar presentes en el medio, en Bolivisión, a objeto de dar parte de lo que ha ocurrido anoche. Bueno, estamos hablando de un sistema moderno, la aplicación de la tecnología moderna y además de un control inteligente. Para que la gente nos entienda, por favor, expliquemos un poco. Para el sencillo, el BOL 110 es un sistema integrado de seguridad ciudadana que permite la atención policial en tiempo real y oportuno, solamente llamando y discando el BOL, el número 110, 110. Se disca el 110 y de manera pronta le va a atender con calidez la atención un policía. Vamos a grabar la llamada, registramos la llamada y damos seguimiento inmediato a la atención que se requiera. Sea tránsito, bomberos, emergencia de salud, inmediatamente tenemos un circuito coordinado, tenemos gente de salud, de todas las unidades policiales en el BOL 110 y de acuerdo a la emergencia despachamos lo que tiene que hacer en ese momento. Podemos medir la calidad de tiempo en lo que, desde la llamada hasta la llegada efectivamente de la atención policial, estamos mejorando estos servicios, se ha capacitado al personal para ello. Hemos hecho la construcción enorme que ha visto la gente anoche, 3.000 metros de construcción, donde están los TV walls y los centros de videovigilancia. Para ello también contamos con la ayuda y ahora la implementación masiva de cámaras de videovigilancia de última generación, tipo domo, que giran 380 grados y tienen un zoom espectacular, 180 metros de alcance cada cámara, es decir, casi dos cuadras se puede verificar con total nitidez en los equipos que hemos traído, que han sido instalados en las ciudades de La Paz y El Alto. Falta todavía un porcentaje de incorporación de estas en los siguientes dos meses, pues la gente tiene que sentirse segura porque vamos a vigilar a través de este ojo permanente 24-7 todos los elementos que existen en las ciudades de La Paz y El Alto. Usted se ha referido a la inmediatez, a la atención oportuna. ¿Cómo se va a lograr? Tenemos, ha señalado también estas cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo. ¿Se van a poder ver ahí lo que está ocurriendo en este momento o desde el punto que, por ejemplo, una persona ha llamado al 110 para que la policía se dirija al lugar? No, son dos cosas. Primero, donde existe emergencia y no exista nada más que el teléfono, llama por teléfono y atendemos. Las cámaras son una atención de videovigilancia que permite rebajar delito en zonas a través de este mecanismo tan importante. Por ejemplo, el centro de La Paz, donde se dice que existen hurto de carteras, les acosan a nuestros niños, etc. La vigilancia va a ser permanente. A través de monitores, el oficial policial va a poder determinar con claridad que si está ofreciendo algo sospechoso, llamamos al policía más cercano y acude para que resguarden a nuestros niños, a las señoras, en fin, y liberar zonas enteras del centro, empezando por el centro, las zonas rojas, liberarlas del delito. Ahora, el 110 va a ser el único número habilitado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con aquellas llamadas falsas? ¿Cómo se van a poder identificar o qué se va a hacer en el centro de monitoreo? En la primera fase que anoche inauguramos que compren las ciudades de La Paz, Ciudad Alto, el 110 es el único número que ya está en funcionamiento. Las llamadas falsas, hemos registrado, mire, más o menos un promedio de 1.800 llamadas por día a partir del 1 de agosto que estamos probando por entero el proyecto. Va a subir el número de llamadas, sabemos que es así, de las cuales un 75% más o menos no son llamadas destinadas a atención policial. Es decir, son llamadas falsas o son llamadas que no merecen atención policial. Hemos planteado una ley que en este momento está en curso, va a seguir el curso regular. En el Parlamento se va a sancionar a las personas, primero de manera administrativa y luego de manera económica, se hacen llamadas de este tipo. Hemos tomado mecanismos y protocolos estrictos en cuanto a la atención. Si alguien llama y se hace la burla, podemos llamarle a esa persona. Y luego vamos a tomar medidas administrativas a fin de bloquear el teléfono por un cierto tiempo y finalmente también una sanción económica, si es el caso, porque podemos dejar de atender una emergencia real por esas llamadas y queremos que nuestro servicio sea oportuno. Si usted gusta, puede llamar en este momento, al 110 le van a atender con calidez. Anoche hemos hecho la prueba en un medio de comunicación. No nos creían a los dos segundos que han echado la llamada y había la atención. Es decir, queremos que la gente sea atendida con esa prioridad. Ahora, la gente, si es que se identifica alguna irregularidad, ¿dónde puede denunciar? Llama al 110. Llama al 110 de inmediato de atender, sea por fijo o por celular, llama al 110. ¿Contra cualquier funcionario policial también? Cualquier tipo de denuncia o situación que la gente quiera hacer, 110. Llama al 110. Es muy importante lo que usted ha señalado, viceministro, con esto de las llamadas falsas y este proyecto de ley. ¿En qué se encuentra el mismo? Está ya avanzado, estimamos que los siguientes días va a pasar al Parlamento. No solamente es eso, tenemos la parte económica, también vemos la parte de prueba, porque las grabaciones que hacemos con la videovigilancia van a servir de prueba en juicios penales posibles. O la gente que nos requiera las imágenes del 210, es un tema del principio de legalidad, distinto de la prueba. Un tema muy interno de los abogados, ¿no? Bueno, viceministro, hemos visto ayer drones. ¿Cuántos drones se van a emplear? Ahora, ¿esto va a reemplazar, por ejemplo, a un helicóptero que hay en Santa Cruz, que realiza este tipo de vigilancia? ¿La tecnología aparentemente está desplazando a equipos tan grandes como los helicópteros? No va a reemplazar, va a ser complementario, en Santa Cruz tenemos dos helicópteros, en La Paz tenemos cinco drones tipo militar que anoche hemos probado junto al hermano presidente. Son drones grandes, dos maestros y medio, son enormes, ¿no? Tienen una rutina especial, pueden hacer seguimiento, pueden hacer persuasión, tienen la bocina, tienen la luz, es decir, funcionan de día y de noche. Hemos probado anoche, era perfectamente visible lo que nos detectaba la cámara sensible que tiene el drone. Detecta calor corporal para hacer seguimiento en algunos casos, es decir, una altísima tecnología que nos va a permitir dar también con personas que pueden escabullirse de la ley. O también objetivos fijos, un auto, por ejemplo, a seguimiento de un vehículo que está reportado, por ejemplo, como delincuencial, pues se va a seguir al vehículo, se va a dar con las personas que lo conducen. Sí, ayuda mucho a la rutina del drone, tiene una velocidad crucero de 70 kilómetros por hora, tiene una autonomía de vuelo de una hora y casi dos horas, una hora y diez minutos, una hora y cincuenta minutos. Y bueno, son equipo especial que como es móvil puede ser usado en todo el país. Y algo importante también es que se reducen costos, ¿no? Sí. Con el empleo de los drones. A propósito de ese tema y de toda la tecnología que se está implementando, me imagino que dentro del proyecto del Vol 110 se ha contemplado también el mantenimiento de los equipos. Lo que no queremos es que los equipos se dañen y que producto de ello no haya la atención que ahora está anunciada por el Vol 110. Sí, depende del tipo de equipo. Por ejemplo, los drones y otros son propiamente administradores por la policía. El presupuesto que estamos pidiendo adicional es justamente para eso. Y los equipos de videovigilancia son administrados o van a hacer, en su caso, van a subir mantenimiento por las alcaldías respectivas. Es un convenio que hemos suscrito. Entonces, ellos también han previsto sus presupuestos. Los datos también lo pagan los municipios. En este caso, la Paz y el Alto. Luego, en Santa Cruz, Guarnes, Trinidad, Covija y el Alto y Orua en la siguiente fase y luego el resto del país. Muy bien, gracias, viceministro, por su visita. De verdad que es importante. Hemos hablado del proyecto, del megaproyecto Vol 110. ¡Gracias! 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 Gracias.